Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a un video tutorial en el canal El día de hoy les voy a enseñar algo súper sencillo que tal vez muchas personas de ustedes no saben y es como enviar mensajes de autorrespuesta con Facebook Esto se hace por medio de una aplicación que ustedes la pueden descargar sin ningún tipo de problema y como pueden ver se llama Autoresponde Facebook Luego de que ustedes la descarguen de esta manera se va a ver el tutorial o en la aplicación, la primera interfaz de la aplicación el link para poderla descargar aparecerá en la descripción de este video Luego de que descarguen la aplicación, esta es, así la van a ver, este es el logotipo, etc. Entonces ustedes ingresan en ella y van a dar empezar ahora Aquí vamos a darle acceso a las notificaciones a la misma aplicación, vamos a habilitarla Damos en permitir, damos nuevamente atrás Y como pueden ver, esta es nuestra opción de Autoresponder en Facebook Al momento en que ustedes la descarguen ella de una vez va a estar, por así decirlo, ligada a su aplicación de Facebook a su cuenta de Facebook Ustedes simplemente para configurar algún mensaje nos vamos a ir a este signo de más Y estando ahí nos va a pedir el mensaje recibido Por lo menos si ustedes quieren que cuando alguien les diga hola Ese sería el mensaje recibido Ustedes pueden elegir si quieren que la coincidencia sea exacta O si quieren que la coincidencia sea similar en el mensaje Tal vez que te digan hola, ¿cómo estás? Etcétera, ahí ustedes eligen que colocar Y después les sale la opción de mensaje de respuesta O sea que cuando alguien les diga hola Ustedes pues, o la aplicación responda de una vez Hola, este, ¿qué onda? Por ejemplo Esto es un ejemplo Y ustedes pues pueden Por lo menos saben que Para la versión Pro hay diferentes tipos de opciones Como para mandar respuestas múltiples a diferentes contactos Etcétera, etcétera Pero esta es la versión gratis Que es la que les digo que es bastante fácil Después de esto de configurar el mensaje recibido Y cuál sería la respuesta a ese mensaje recibido Ustedes bajan Todo esto lo dejan exactamente como está Y aquí en donde dice segundos Esto es como para escoger Después de cuántos segundos se va a enviar el mensaje Por lo menos podemos colocar después de 20 segundos De haber recibido ese mensaje Y luego de eso Simplemente ustedes dan clic en el chulito Claramente como es una aplicación Que no es paga ni nada por el estilo Le va a salir publicidad No hay ningún problema Esperamos que esta termine Damos aquí en X Y automáticamente Aquí ya van a tener el mensaje guardado Y ustedes exactamente igual Si quieren seguir colocando autorrespuestas Ustedes siguen dando el signo de más Y haciendo exactamente lo mismo Así que bueno chicos Espero que este video les haya gustado muchísimo No olviden suscribirse y darme su like